Y porque no podemos las personas que tenemos discapacidad ir a los sitios donde hay barreras arquitectónicas, como son todos los que han hecho nuevos. Y es necesario que el TINERED siga haciendo TINERED y sala cultural para lo que se presente. ¿Qué lugar tiene que ser esto una sala? Porque cuando se abrió, se abrió como sala de cine. Incluso creo que fue de algo, eso ya no lo conocía. Pero entonces este cine es uno de los que más han influido en los murcianos. Entonces los murcianos les tenemos mucho cariño a este cine. Y vamos, yo pienso que debe de seguir, abrirse y seguir siendo cine. Los que vienen detrás, que también lo valoren igual que lo valoramos nosotros. Marisol, ¿tú conociste el cine Coliseum cuando era un cine? Sí, sí, también lo conocí. Porque ahora es un bingo. Correcto, ahora es un bingo, pero yo lo conocí. Y el niño está ahora en Mercadona. No, han hecho una vivienda. Y los bajos en Mercadona. O sea que han ido desapareciendo todos. Y esperamos que este cine no desapareja. Además, es un cine precioso que podemos estar orgullosos de todos los murcianos. ¿Por qué se va a hacer otra cosa? No lo entiendo. Esto sería como si quisieran retirar a Carlos Alcárez del TENES. Más o menos. Porque esto es una institución. Y ya tiene un valor incalculable. Exactamente, sí, sí. Entonces todos tenemos que unirnos para que se vuelva a abrir y continúe siendo cine. Eso, vámonos. Yo lo veo muy claro. Espero que los demás... He puesto el ejemplo de Carlos Alcárez, que es un ejemplo reciente de gente que comprende que cuando algo tiene mucho valor, pues en este caso el juego que tiene este tenista del Palmar, pues enseguida se asocia a su ciudadanía, a su ciudad, a su región. Es la imagen de Murcia, pues por su talento, porque él propio se lo ha ganado. Y el cine red por sí mismo se ha ganado también ser un símbolo, un emblema de Murcia, incluso de gente como ha venido hoy, Joaquín y Eva, como otra tantas veces, de Aguará, gente que viene de otras poblaciones, que ha venido durante años a disfrutar de estas salas de cine. Entonces, he puesto ese ejemplo, no sé si acertado o no, pero para que podamos tener una comparación con algo actual, ¿no? Algo actual. Bueno, Marisol, muchas gracias. Nos seguimos viendo aquí. Es lo que tiene ahora mismo. Y la propiedad, como sabéis, ha solicitado un cambio de usos. Vale, esto estaba paralizado, pero ahora se ha movido. No sabemos la razón, si es que han pagado las tasas del PORC, si es porque ya la plataforma Cine Rex Vivo está personificada, que no me sale ahora la palabra técnica, en mi persona, ¿no? Porque ahora mismo, en nombre de la plataforma, yo he pedido estar ahí y que nos tengan que informar de todo lo que acontezca en este expediente. Y por la razón que sea que la desconocemos, esto se ha puesto en marcha. Entonces, estas firmas que vamos a recoger se denominan sugerencias. ¿Por qué? Porque estamos todavía en una fase que se denomina fase de consultas. Digamos que ahora se abre una consulta a la ciudadanía, tiene que registrar. Nosotros, para poner las cosas fáciles, pues vamos a ir recogiéndolas para que no cada persona tenga que coger cita y llevarla al registro. ¿Me comprendéis? Entonces, nosotros las vamos a ir recogiendo y las vamos a presentar nosotros en el registro. ¿Vale? Luego, si se puede firmar online. Pues no, no se puede firmar. Lo que sí puedes, si tú tienes el DNI digital, la firma digital, tú puedes, nosotros vamos a poner esto en la web, Cine Rex Vivo, y tú si tienes tu firma digital, sí puedes, ¿no? Porque tú te puedes relacionar con la administración a través de la ventanilla. Muy importante que tengamos todas estas cosas en cuenta, ¿vale? Muy importante que si nos podemos llevar cada uno 25 sugerencias, nos las llevemos para que nos las firmen nuestros vecinos, nuestros amigos y luego traerlas. ¿Dónde nos las vais a poder entregar? Pues el día 19 estaremos de nuevo aquí y luego a partir del martes, cálculo yo, podremos tener ya permisos para poner mesas. ¿Cuántas mesas vamos a poner? Depende de la capacidad que tengamos de las personas que podamos estar recogiendo sugerencias. La primera la vamos a poner en Santo Domingo. Lo complicado es deciros la fecha porque yo no sé los días, si lo presentamos mañana, eso ya depende de policía local. Ya no es la tramitación de la delegación de gobierno que son 10 días previos, ¿no? Y entonces, pues, vamos, sitios fijos, la universidad seguro que será otro punto fijo. Santo Domingo otro punto porque yo creo que es uno de los sitios de Murcia donde más personas pasan. Y no sé, las que, si alguien aquí... Cardenal, ah, vale, sí, la Escuela de Arte Dramático. Vale, pues sí, también es importante. Bueno, pues ahora después anotamos los sitios que nos parecen importantes. Vamos a tener en la web actualizada... Vamos a tener en la web actualizada.